Me llamo Sebastián Benet, Benet con B corta, soy terapeuta holístico. Desarrollé una disciplina que engloba varias disciplinas en el arte de sanar. Trato pacientes de todo el mundo con mi método EFUS, Empowerment for You System. También formo a futuros maestros. Hago yoga transpersonal, reiki somático, top stream Bikram Inferno y terapia yoga para parejas con técnicas de autodefensa. También fui investido en maestro en retrohipnosis, obra de la Academia Chanfú de Mar del Plata. Y bueno, este, básicamente lo que hago es ayudar a la gente. Este película es buenísimo, ¿estas movies? Ayudar a la gente a todo. Yo te quiero embecil. ¡Gracias, a comer! ¡Chao, y mamá! ¡Chao, y mamá! Y te da el estilo. ¡Chao, y mamá! 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 Gracias.